Se escucha bien, Iván. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, buenas noches, amigos. Estamos en una comunicación en conjunto, Bar Croata y Podcast Domóvina, en una fecha solemne y especial para el pueblo croata. Así es, queridos amigos, qué alegría poder compartir este momento junto a toda la nación croata, porque en definitiva queremos saludar a toda la Croacia, a la Croacia de la República, a la Croacia de la Nación, a todos, a todos los que tienen ese sentimiento patriótico en este día tan especial. Gracias. Bueno, dober Dan, dober Dober Becher, como dijo Javier, a toda la comunidad croata, Sele Tan Dan, Neza Bisnosti, en este día especial de la independencia, y bueno, para toda Argentina y Latinoamérica, que hoy vamos a estar, gracias a Dios, comunicados por estos medios. un gusto estar todos reunidos hoy hola gente bueno bienvenidos a la emisión conjunta podcast domóvil roata bueno realmente una alegría enorme poder estar para todo el mundo y como anunciamos vamos a estar con la palabra de 10 comunidades croatas de toda Sudamérica con su mensaje en vivo Mirko gracias bueno estimados amigos de Croata de Croata Sudamérica y del mundo hace 29 años en una ciudad de una pequeña nación europea ocurrió un acto que resonó a lo largo y a lo ancho de todo el planeta el parlamento croata el histórico Sabor daba por concluido un periodo de casi medio siglo de totalitarismo extranjero sobre el pueblo croata y declara la independencia de la república de Croacia como todo hecho histórico este fue el fruto de eso que querés recordar brevemente en este año bueno tuvimos un problema ahí con la transmisión Tina reiterá por favor ese párrafo de este mensaje que queríamos mencionar bien ahí vamos bien como todo hecho histórico este fue el fruto de un proceso que queremos recordar brevemente en este aniversario como consecuencia de la decadencia del sistema totalitario comunista en toda Europa y gracias a la lucha de los pueblos ojuzgados bajo el mismo principalmente el pueblo polaco y a su sindicato Solidaridad se produjo la apertura hacia la democracia de toda la Europa oriental cayó finalmente entonces Federación Yugoslava se permitían las primeras elecciones pluripartidarias en abril de 1990 en la república todavía socialista de Croacia el triunfo de la unión democrática croata llevó a la presidencia que asume el día 30 de mayo bueno estamos teniendo hay unos problemitas sabrán entender que esto es en vivo y hay muchas conexiones de toda Sudamérica yo le voy a pedir a Mirko a ver Iván te pido que nos tomes a todos juntos así tratamos de solucionar este pequeño inconveniente técnico ahí está Mirko te pido que reteriores entonces ese último párrafo que justo ahí no salió por inconvenientes técnicos perfecto se puso inestable la señal pero bueno el triunfo de la unión democrática croata llevó a la presidencia Afraño Tudjman que asume el día 30 de mayo y allí se inició el proceso de disolución del antiguo estado multinacional todos sabemos que no fue fácil que hubo que pagar con sangre esa independencia ya en agosto de 1990 la minoría serbia con la ayuda militar del ejército yugoslavo ocupa y aísla grandes regiones de la República de Croacia creando una región autónoma de la que se expulsaban a los habitantes croatas las negociaciones para que el gobierno pueda tomar funciones en todo el territorio croata no llegaban a buen término en 1931 se convoca a un referéndum donde la población de Croacia decidiera si quiere continuidad del estado yugoslavo o la independencia masivamente el pueblo votó por la independencia un 93 24 por ciento esto le dio el empujón final al parlamento el 25 de junio de 1991 el presidente franio tusman lee la declaración de la independencia en el parlamento de la república de croacia la que se aprueba poniendo punto final a la federación yugoslava y dando comienzo al nuevo periodo de independencia nacional para croacia no cambia nada que en aquel 8 de julio se estableció un periodo de espera de 90 días para facilitar las negociaciones con los ahora ya ejércitos invasores en croacia las cartas estaban echadas y no habrá marcha atrás señoras y señores feliz día de la independencia de croacia feliz día feliz día feliz día sí 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 qué lindo qué lindo cuántos amigos conectados que tenemos ya desde todo el mundo son muchísimos los saludos que en este 25 de junio nos acompañan lo vamos a leer lo vamos a mencionar a las personas no podemos leer todos sus mensajes porque es un programa muy extenso pero ahí vemos a María Pía Ivánchich Mauricio Mols Lana Mariela López Rinaudo Susana Gini Bojanich Claudia Volkovich Rosina Pavich Nora Slavich Carlos De Villa Duyan Bushcovich Berenguer Lidia Ivanovich Ana María Kovacic María Alejandra Mikas Rosa Loncharich bueno qué alegría a tantos amigos que nos acompañan querido Mirko podríamos empezar allá a escuchar la palabra de los croatas de los distintos países de Sudamérica sí, sí en primer lugar voy a presentar a un amigo que es no solamente amigo mío amigo de todo mi amigo de como se llama de Janinovic hicimos un viaje juntos nos conocimos hace muchos años es de Venezuela pero está viviendo en Zagreb en este momento en este momento está en Zagreb Josip Hergetich Braco es representante del Congreso Mundial Croata para Venezuela desde el 2006 y para toda América del Sur desde el 2014 así que es una alegría verte Braco adelante toda la cámara es tuya ¿qué hora es allá en Zagreb? bueno muchísimas gracias muy buenas noches desde Zagreb estoy verdaderamente orgulloso de participar en un evento como este los felicito es increíble como a través de de estos medios de comunicación moderna ustedes han logrado unir a no sé a 10 países de América Latina y aquí se ve nuestra nuestra fuerza nuestra fuerza está clara pero está durmiendo hay aproximadamente 400 mil hijos nietos o bisnietos de croatas en América Latina es una cifra que podrá sonar para algunos poca pero cuando uno ve la fuerza que pueden tener la unión de 400 mil personas es bueno es un motor muy grande y yo creo que lo que ustedes acaban de hacer con esta primera este videoconferencia en esta fecha tan importante como la fecha de la declaración de la independencia de Croacia es un paso muy importante para la unión de todos los pueblos de América Latina de habla hispana en donde tenemos una mentalidad muy similar por ser hijos nietos o en el caso de chilenos de bisnietos croates te agradecemos abrazo que estés en comunicación hasta ahora es medio tarde en Zagreb ¿qué hora es? bueno mira ahora son las 12 y 18 de la noche pero este momento lo amerita y de verdad que te digo estoy impresionado de ver el programa que tienen estoy impresionado de que lograron conseguir personas de tantas partes diferentes y es un despertar es un despertar este quiero y valga la cuña quiero decir que nosotros estamos lanzándonos en una plancha por el congreso ustedes tienen ya astir también en 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 el congreso o sea yo creo que es hora de que nosotros los nietos e hijos de croatas América Latina demos un paso al frente y digamos que nos que Croacia tiene que contar con nosotros y que nosotros podemos aportar muchísimo para la reconstrucción de lo que nuestros abuelos y nuestros padres tanto soñaron y anhelaron vos te acordás Bratz donde donde estabas ese 25 de junio del 91 cómo no claro que sí me recuerdo que estaba en Caracas estaba en el hogar croata de Venezuela este más o menos se sabía que es lo que iba a suceder lógicamente no había las telecomunicaciones de ahorita no había los teléfonos celulares como ahorita eran las telecomunicaciones llegaban de la gente llamaba este para contar yo tuve la suerte de que mi hermano estaba en Croacia en este momento y pude tener información privilegiada porque era llamaba a medida en que iban ocurriendo las cosas y después nos reunimos en el hogar croata de Caracas este tuvimos una una celebración y era como como no creerlo o sea era algo Mirko tú y yo conjuntamente con Tommy estuvimos en el encuentro aquel de París y verdaderamente este y apenas fueron seis años antes pero era algo que uno estuvo toda la vida esperando para ello pero cuando ocurrió era como diciendo Dios mío se logró sin importar que después vino la guerra y vino muchas otras cosas que no estábamos preparados para ello pero era como la culminación de un sueño eso fue fue fabuloso sí esos días éramos tan jóvenes aparte sí así es pero vivimos vivimos una época muy importante bueno yo creo que es una época más importante desde la desde la quizá la coronación de Branimir o el recibimiento de Craig Tomislav yo creo que es la fecha más importante de la historia croata desde que se recibió en el 839 el título del papa de que fuimos reconocidos como reino yo creo que esta es la fecha más importante y nosotros nuestra generación tuvo la dicha el privilegio de ser parte de esta historia viva buenísimo sí somos somos unos privilegiados bueno te vamos a dejar te vamos a cambiar por otro ahora porque sigue ahora sigue todas las pilas de gente de Sudamérica así que nuevamente muchísimas gracias y es un placer verte es un placer verte y nos estamos viendo seguramente estos días otra vez y una vez más gracias por la oportunidad y los felicito por esta excelente iniciativa y espero que se repita porque es hora de integrarnos todos nosotros en un solo paraguas de América Latina muchas gracias a todos por esta oportunidad y si viva la jorotica seguimos con las presentaciones tengo que pasarle a iván a ver es el turno de ahí vamos de Liz Cháquisich de Paraguay saludos Liz hola les gusta mi tapabocas ahí vamos no nos va a gustar alegórico bueno les contamos que Liz es la vicepresidente del Club de Croatas de Paraguay ella es nacida en Asunción es ciudadana croata desde el 2019, la menor de los cuatro hijos de la familia Cháquisich León el apellido Cháquisich proviene de la ciudad de Opusen, a orillas del Neretwa, en el condado de Duroning, Neretwa hola Liz, ¿cómo va? hola Iván, ¿cómo estás? un saludo grande a todos los descendientes croatas que están mirando Parcroata ahora mismo bueno, muchas gracias ¿qué hora es ahí en Asunción? ahora mismo son las 18 y 24 una jornada medio fría llegó el frío a la capital a Asunción estamos quitando los abrigos porque se llegó el invierno parece sí, con el que aquí es así bueno cuéntanos estamos deseosos de escuchar toda la información y tu aporte bueno, antes que todo bueno, infinitas gracias gracias a Bar Croata por hacer posible este encuentro de comunidades por unir a la diáspora y quiero empezar este pequeño discurso con una frase que dice así pueden arrancar a las personas de su país pero no pueden arrancar el país del corazón de las personas y creo que esta es nuestra frase la de todos los descendientes croatas porque llevamos a Croacia en el corazón y en la sangre y en esta tarde noche en donde estamos de fiesta conmemorando un año más de independencia quiero hablarles de nuestro pacto de ese compromiso constante que llevamos todos los descendientes croatas al firmar o escribir nuestros apellidos porque en cada firma están nuestros padres nuestros abuelos y bisabuelos quienes nos dejaron bien en claro que venimos de una raza guerrera todas y cada una de las veces que firmamos ellos nuestros ancestros nos susurran al oído que no se te olvide que sos un luchador que no se te olvide que tu sangre tiene la garra y la voluntad indomables que no se te olvide que el coraje no es tener la fuerza de seguir adelante es seguir adelante cuando no tienes la fuerza así como lo hicimos nosotros muchos años atrás cada vez que escribimos nuestros nombres ellos nos recuerdan que somos hijos de croacia por sobre todas las cosas que nunca perdamos nuestra identidad nuestra esencia esa fuerza que nos caracteriza que sigamos firmes resguardando con honor y orgullo nuestra herencia ancestral hoy todos los croatas y descendientes elevamos las copas brindando por nuestra independencia y reafirmando este pacto que tenemos con todos ellos los verdaderos protagonistas de nuestra historia los valientes guerreros de quienes somos el reflejo este es y será nuestro eterno pacto de sangre nuestro compromiso que lo asumimos con el corazón que no se apague nunca y que viva eternamente la llama y la fuerza de la sangre croata en todo el mundo y se encuentran festejando conmigo de forma virtual mi papá mi mamá mis hermanos la gran familia Jackie los Criscovich con quienes venimos trabajando codo a codo por toda la comunidad y con quienes tenemos el gran desafío de seguir realizando el primer censo de descendientes croatas en Paraguay los Talia Mateo Talia y su hermosa familia que de siempre nos apoyan en todo los Solianchich quienes dirigen la Cámara de Comercio Paraguayo Croata con quienes iniciamos la organización del encuentro de la diáspora croata sudamericana y por citar algunos apellidos los Marisevich Loncharich Markuliak Kosian Nixich Guzmanich Stipanovic Bresanovic Karasic Ljubetich y a todas las familias que componen nuestra comunidad que viva Croacia que viva eternamente Croacia un corazón y una Croacia fue muy 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 productivo tu aporte en esta gran cruzada que estamos haciendo te agradecemos mucho a una parte de los de toda la colectividad ya así que un saludo a todos y seguimos con con el que sigue que ahora cambiamos de país y nos vamos para el lado de Chile así que ahora quien va a presentar al próximo es Alberto muchas gracias Lix saludos a todos gracias 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 Iván bueno vamos a estar comunicados ahora con Mirko Medich Lilo de Viña del Mar Chile un croata digamos vinculado a a la comunidad croata desde hace mucho tiempo muy activo en las redes y principalmente porque es nuestro traductor de la música croata de las canciones croatas ¿cómo te va Milko? hola ¿qué tal? no sé qué es tenemos una hora menos que Argentina una hora menos debe ser las seis y media de la tarde más o menos ahí ¿no? sí efectivamente efectivamente 18.30 ¿me escuchan bien ustedes? perfecto bueno primero que todo quiero agradecer esta maravillosa invitación y felicitarlos a ustedes por este esfuerzo enorme de difusión de nuestra historia y tan magno evento magna actividad como es el reconocimiento de la independencia de nuestra croacia quiero saludar a los que están ahí presentes por lo menos los que tengo rápidamente la memoria a Mirko Hasen Alberto Guzmán Daniel Roulet que siempre está atrás bambalinas ahí con el patito bueno a ti Javier Iván Gervas Faustina Saric y Renata Garbay que son a quienes ubico por lo menos en los eventos que he estado viendo aquí en video estoy muy contento agradezco esta oportunidad sobre todo que me hayan permitido expresar los sentimientos que tenemos nosotros acá desde Chile por la independencia de nuestra croacia primero que todo me gustaría un poco para que entiendan ustedes cómo es nuestra relación con el país es que explicar para todos los televidentes que la inmigración de Croacia hacia Chile está registrada para el año 1843 es decir circunstancias muy distintas a las que pueden haber vivido o que vive ustedes principalmente en Argentina ahí llegaron los tres primeros marineros y después posteriormente ya para el año 1885 había nueve personas el grueso después vino entre 1880 y 1893 con la explotación de los yacimientos auríferos les explico esto ¿por qué? porque principalmente debido al extenso periodo del servicio militar que exigía el imperio austrohúngaro y posteriormente al problema de la filoxera generó una fuerte migración principalmente de Brach creo que el 70% más o menos de los inmigrantes que llegaron acá a Chile venían de la de la isla y es por eso que hay una una diferencia en cuanto a a la calidad de gente digamos hablemos de la preparación la gente que llegó acá a Chile eran principalmente analfabetas analfabetos agricultores y gente de oficio a diferencia de de Argentina por ejemplo que llegaron ya profesionales escritores médicos etcétera con una mayor preparación profesional y también con otro tipo de de relación y experiencia política por lo tanto nuestra relación y lo podrán constatar ustedes a través de las redes tal vez se puede percibir a veces un poco lejana en cuanto a lo que ocurrió posteriormente de la ex Yugoslavia y de todo el periodo de la guerra patria muchas veces se puede apreciar que tal vez aquí en las redes sociales nosotros damos más énfasis y vemos a Croacia como un lugar de de indudablemente nuestras raíces pero también un lugar turístico y alguien y un sector donde poder ir a vacacionar o disfrutar o encontrarse con las raíces pero desde otro sentido no obstante eso nuestra identificación puede ser entendida tal vez un poquito más lejana pero no es así no es así para nosotros nos invade un sentimiento de sincero orgullo y felicidad el hecho de que el 25 de junio del año 1991 el parlamento el sabor haya decretado la independencia de Croacia como una nación fuerte libre y soberana reconocida mundialmente principalmente gracias al enorme pujanza sangre y enorme sacrificio que tuvo el pueblo croato un pueblo milenario es de ahí que todo esto es fruto de una autodeterminación estamos felices contentos acá les cuento que la actividad que se realiza normalmente ahora no por supuesto todas las condiciones que tenemos con el COVID en la plaza Croacia en Santiago en Vitacura donde asiste la embajadora se hace una ceremonia con unas ofrendas florales la principal actividad la mayor actividad diría yo se realiza en Punta Arenas y porque en Punta Arenas porque fue el lugar de acceso el principal acceso que tuve y de donde llegó toda esta colonia de inmigrantes donde se fusionaron entre ellos y también con otros inmigrantes y también con los locales digamos con los chilenos y de ahí empezaron a abarcar hacia el resto de Chile principalmente al norte hacia las salitreras y después también a otros países vecinos como es Bolivia y Perú y más hacia hacia el norte así es que en Punta Arenas se realiza una ceremonia en la catedral donde se conmemora la independencia posteriormente también se reconoce a quienes han fallecido durante el periodo de gama en el año y de ahí se realiza una ceremonia en la plaza del inmigrante después de eso hay un almuerzo en el club croata donde se hacen platos típicos y bailes tradicionales aquí en Chile sentimos mucho orgullo amor perdón amor y añoranza por nuestras raíces tienen que comprender ustedes que nosotros ya estamos en una etapa entre la quinta y la sexta generación es decir los nietos los nietos yo soy de tercera generación pero ya está la sexta entonces este tipo de actividades que se agradece muchísimo y se reconoce la importancia que tienen es porque permiten mantener viva la historia principalmente la historia la historia cultural pero también la historia política muy importante porque nos da un sentido de identidad fidedigno un sentido de fidelización hacia la madre patria hacia Croacia cuna de nuestros inmigrantes yo a nombre de y creo representar por supuesto a todos los inmigrantes acá en Chile les envío un abrazo muy grande también hacia Croacia que nos están viendo esperamos pronto todos tenemos el anhelo en algún momento de ir para allá y conocer el lugar de origen de nuestros ancestros agradezco y reconozco también la enorme y maravillosa actividad que realizan ustedes tanto Bar Croata como Podcast Domóvina en el aspecto de difusión y acercamiento y sobre todo el recuerdo porque todo lo que por sabido se calla pero también por callado se olvida les envío un abrazo enorme de corazón felicidades y bueno nos mantendremos aquí en contacto a través de estas redes si muchas gracias Mirko por tus palabras y queremos desde Podcast Domóvina y desde Bar Croata ir toda la Argentina a hacer una extensión de ese saludo a toda la comunidad chilena y en tu nombre bueno la gente de Vignanma y de Chile que tengan un feliz día de la independencia patria croata muchas gracias Mirko por ustedes gracias muchas gracias por tu participación y toda la la historia que diste de la inmigración croata en Chile nos estamos viendo y estamos al habla como dicen los marinos al habla estamos al habla bueno ahora seguimos con con Javier que va a seguir con la presentación de otro participante de Latino de Sudamérica hay un los retrasos que se van dando por el delay que hay entre Rosario y Buenos Aires le digo realmente esta conexión con todo Sudamérica ya hemos tenido al amigo de Venezuela ya hemos tenido a Chile y ahora vamos a tener a Brasil si vamos a tener una conexión con Brasil previamente les digo hay muchos saluditos mucha gente conectada no vamos a leer los mensajes por una cuestión de tiempo pero si vamos a mencionar a todos los amigos que están conectados ahí entonces vemos a María Alejandra Mikas Rosa Loncharich Iván a Patricia Ávila Kulich que ahora va a salir a Mauricio Trechich Alejandro Javier Álvarez Josipovic a Zlata Weissauer a Hugo Stigarría Villasanti Ana María Kovacic Nicolás Hendich Héctor Hugo Cáceres Daniel Ercek Rosa Esmayo Bujevich Raviola bueno muchísimos Bisña Vich realmente son muchísimos Nadia Mariel Glavash qué lindo qué lindo tener tantos amigos de todo Sudamérica y en realidad de todo el mundo y bueno ahora le toca el turno a Brasil y vamos a conectarnos con nuestra amiga Rejani Regiane de Nadai Kapor ella es de San Pablo Brasil es miembro de la colectividad croata en Brasil su familia es originaria de la bella de la hermosa isla de Córchula ahí en el Adriático croata la belleza natural que nos ha regalado Dios y bueno en este caso la vamos a tener vía WhatsApp porque ustedes sabrán entender es una cuestión técnica a veces surgen inconvenientes son muchas las conexiones que estamos al mismo tiempo teniendo Buenos Aires Santiago de Chile Croacia bueno ahora nos vamos a San Pablo y lo vamos a hacer en imagen con Reggiani de Nadai Kapor quien ya está junto a nosotros hoy Reggiani Dobro Doshli bienvenida ¿cómo estás? Buenas noches sobremeche bueno bueno qué lindo tenerte en este programa que es multinacional de toda Sudamérica para todo el mundo y nos gustaría nos gustaría que vos nos des un mensaje desde San Pablo de Brasil para todo el mundo acerca de este Día Nacional de Croacia Bueno agradeço a todos por la oportunidad especialmente a Javier gracias a Javier gracias a ti espero que estén todos bien debido a las circunstancias iguales bueno soy neta de Croata como hablaste familia Kapor y para mí la nación croata destaca por su fuerza y amor por la vida es muy fuerte hoy la Tachamarca la soberanía croata y principalmente la unión que observamos entre los croatas que residen varias naciones como a esta hora varias personas de diversos países hijos nietos de croatas es muy bello en São Paulo interactuamos a través de la internet que cambiamos información sobre la Croacia generalmente tiene eventos en la INSADA Sociedad de Amigos de la Croacia en la Croacia Sacra pero ahora no tengo como promovermos la conmemoración de personas debido a COVID bueno soy bióloga trabajo con educación técnica e investigación académica y ahora estoy en procura de hermanos croatas métodos buenos descendientes para trabajar conozco estoy en ver las propuestas si tienes croatas amigos pueden publicar con nuestro grupo en Facebook ok bien bien reyane que lindo que lindo mensaje y son muchos los croatas ahí en San Pablo no es cierto muchas muchas descendientes son un tanto silenciosos pero tienen muchas familias muchas creo que son más de 2 3 mil familias en la ciudad pero son pocos que te cuento la comunidad de ventos bien 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 bueno y si están en la enseñanza del idioma en actividades culturales tienen es constante la presentación en peras culturales en los clubes también tenemos usada es un mayor tiene mayor impacto en la ciudad de San Pablo San Pablo pero son pocas personas que frecuentan son las familias tradicionales claro 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 bueno querida Regiane qué lindo este contacto bueno falló el tema de ingresar a la audiencia por la cámara pero queríamos tenerte y ha salido muy bien en imagen es una alegría realmente para nosotros desde Argentina tener a los amigos croatas de San Pablo Brasil ¿Tenemos que hacer un workshop un simposio de los croatas? Sí sí tenemos que hacer un simposio bueno ya se hizo en Buenos Aires hace poco pero bueno vamos a volver seguramente a hacer una reunión con todos los croatas de Sudamérica y por supuesto queremos que ustedes los de San Pablo los de Brasil estén presentes ¿Qué detener de mi persona? ¿Cuál es la palabra? Bien bien Bueno bueno querida Rejani te agradecemos enormemente este contacto tus palabras en este día tan especial que es tan caro el sentimiento de los croatas ¿no es cierto? la independencia así que gracias Brasil por estar en esta transmisión que es multinacional de Podcast Domovina Ibar Croata para todo el mundo Te agradece espero que estemos unidos futuramente muy fuertes así es los lazos son muy fuertes el croata tiene ese sentimiento patriótico muy muy marcado muy en su sangre y como vos lo decís y a pesar de la distancia que estamos en todos los países del mundo nos sentimos hoy juntos más unidos que nunca sí es un huevo quejero así es así es bueno muchas gracias Regiane muy alegre muy bueno 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 gracias gracias Regiane un abrazo grande cariños a todos a todos los amigos croatas en San Pablo y en todo Brasil gracias dovisenia dovisenia wala wala bueno qué lindo qué lindo este esta comunicación este encuentro multinacional eh no nos detienen los problemas técnicos eh no pudo entrar Regiane a la sala vía el programa que estamos utilizando pero la tuvimos por otra vía eh la tuvimos por whatsapp bueno muy bien y vamos a seguir cuántos amigos que están conectados Oscarcito Chuduchkovich un saludo grande Alex Franulich Yolanda Mayada bueno qué lindo qué lindo y ya voy a dar paso ahora vamos a viajar de Brasil a Uruguay eh porque Mirko va a presentar al amigo Eduardo Antonich adelante Mirko bueno acá estamos desde Buenos Aires gracias eh Javier eh bueno Eduardo me parece que vamos a hacer lo mismo que hicimos con con Regiane porque no la comunicación aparentemente no puede no puede establecerse por el por el sistema así que vamos a tratar de comunicarnos por por whatsapp a ver bueno acá estamos desde Buenos Aires Eduardo me llega a ver bueno vamos a hacer la comunicación vamos a tener que hacer la comunicación de esta manera eh estamos aquí con eh Eduardo Antonich que es cónsul honorario de la República de Croacia en Montevideo y bueno queríamos tener su su palabra así que vamos a tener que hacer una conexión así de pasarlo esta imagen del del celular a la cámara vamos a ver como sale a ver adelante Eduardo puede puede decir su palabra un saludo para toda la colectividad croata para todos los croatas de esta parte de América y bueno felicitarnos a todos por este día de la de la independencia es una fecha que es una fecha muy especial para los croatas ¿no? porque por primera vez en el siglo Croacia tuvo su independencia de de cualquier estado extranjero y es algo muy importante para un pueblo mineral que es croacia bueno el nombre de personal hago este saludo y además el nombre del hogar croata de Montevideo que es la institución la única institución que nuclea los croatas en el Uruguay que fue fundada en 1928 y que ya con 92 años casi de existencia continúa viva manteniendo las tradiciones y la cultura croata acá en Uruguay así que bueno un feliz día de independencia para todos y bueno y nos encontramos pronto después de que pase este momento que nos ha tocado vivir en el siglo XXI que no nos esperábamos con esta pandemia que nos complicó bastante la vida pero que vamos a salir hemos salido de otras cosas más más difícil excelente sí está estaban diciendo todas las cosas que pasaron en este tiempo en este tiempo en el que nos tocó vivir y bueno guerras pandemias bueno esta quizás no sea ni la peor de las cosas que pasaron hasta ahora así que le agradezco muchísimo Eduardo siempre es un gusto verlo y bueno nos estaremos viendo en cualquier momento un abrazo a todos los croatos de Uruguay cuando nos permita la situación estamos la verdad con esta frontera cerrada para nosotros tener cerrada la frontera con la Argentina para los uruguayos es tener cerrada la frontera con nuestra patria Argentina y Uruguay son países hermanos entonces para nosotros no poder cruzar el río Uruguay y el río de la Plata nos parece algo como lo más antinatural así que bueno un gran saludo para todos un abrazo y un feliz día de la independencia de Croats hasta pronto Jevila Kervatska nos vemos Jevila Kervatska bueno bueno otro agradecimiento especial estas bueno pueden fallar las comunicaciones como dijo Javier pero la idea es que esto tenga continuidad y que por lo menos escuchemos la palabra y veamos la imagen de todos los croatas que se fueron conectando de todos los países de Sudamérica ahora voy a pasar con Alberto que va a presentar a Colombia así que adelante Alberto si gracias tenemos si lo escucho perfectamente Mirko estamos en Buenos Aires y Rosario y comunicado con los demás países de Sudamérica y eso hace que haya cierto delay y las conexiones a veces fallan porque bueno es natural en estos periodos de cuarentena que la gente está usando mucho más las redes entonces la internet a veces está un poquito más lenta pero bueno la idea era esa estar comunicado con todos los representantes croatas uno por lo menos de cada país en Sudamérica en el caso de Gergetich en Croacia siendo él de origen venezolano bueno pero es un lazo en este de todos los hermanos latinoamericanos para festejar para conmemorar este día de la independencia de Croacia y ahora vamos a estar viendo un video que mandó Antum Katalinich de Colombia porque él no se podía comunicar Katalinich digamos que es una persona muy muy allegada al pueblo croata él nació en Zagreb tuvo mucha actividad que él mismo va a decir en los años de que justamente se jugaba la independencia de de Croata vamos adelante con el video Iván si te parece bien soy Tony Katalinich así me dicen aquí en Colombia en realidad me llamo Katalinich Antum llegué a Colombia en el año 1922 de Italia en Croacia nací en Zagreb allá estudié y jugué en Dinamo de Zagreb con el cual me fui a jugar a Viareggio a Italia no quise regresar pedí sojourno en Italia me trajo el fútbol colombiano a Colombia y aquí jugué un tiempo hasta que me fui a Alemania donde hice los estudios de ingeniería en el año 1991 cuando se armó la revolución croata me di cuenta de esto y tenía un amigo en Croacia director de Boce la empresa más grande de frutas de Europa y lo llamé y le pregunté ¿qué le puedo ayudar? él me explicó que necesita mucha medicina especialmente penicilina arranqué hacer visitas a mis amigos croatas colombianos árabes y judíos todos les pedí plata logré conseguir una buena cantidad de plata y esto lo complementé yo con mi empresa TKF Engineering en training que era una empresa de ingeniería bastante grande en cambio logré reunir como 100 mil dólares y mandé medicinas a través de Lufthansa hasta Graz Lufthansa me dio un precio muy especial por ser croatas y al llamar yo a Croacia me dijeron que recibieron todo bien y que los medicamentos colombianos eran de primera calidad muy bueno pues así logramos hacer el aporte de parte de croatas colombianos árabes y judíos desde Colombia eso es más o menos todo lo que pudimos hacer en esa época listo bueno este fue el video la calidad del video la mejoramos como pudimos porque ya no era no teníamos buena conexión de origen pero bueno se entendió perfectamente y agradecemos a Margarita de Colombia Margarita Prasic que nos mandó este este video del señor Antun Catalanich que fue un importante patriota en croata tanto en Croacia como en Colombia con toda la actividad que tuvo en el centro en los centros croatas de Colombia bueno saludo a la hermana patria y nos estamos yendo y seguimos conectados con el resto de Latinoamérica ahora le paso la posta a Iván que tiene una nueva una nueva conexión adelante Iván ahí está viene viene en camino la cosa ahora viajamos ahí cerquita de Colombia viajamos al sur viajamos a Ecuador y lo tenemos a Luis Avilés Skokovic que él nos contará sobre la la colectividad y bueno algunas cosas más que tienen que ver con los amigos de Ecuador hola Luis ¿cómo va? hola buenas tardes buenas noches a todos ustedes ¿me oyen bien? ¿si me escuchan? si te oímos muy bien perfecto si aparte te vemos bien ¿qué hora es ahora en ¿qué hora es ahora en Guayaquil? son las cinco y cincuenta y ocho para ser exactos bien bien tenemos dos horas cinco ajá son más horas de diferencia bueno en primer lugar agradezco realmente más de pasado sí sí agradezco realmente la iniciativa de ustedes porque eso une más a nosotros esta gran nación sudamericana con nuestra madre patria y digo de esa forma porque todos compartimos el mismo idioma una misma cultura y nos une ese gran corazón de ser croatas les cuento un poquito más del Ecuador porque para para muchos puede sonar un poco novedoso digamos que exista una comunidad acá en el Ecuador somos más de cuatro mil descendientes de croatas que vinieron por primera vez allá por el año de mil ochocientos ochenta mi viceabuelo fue uno de los pioneros los uscócovich venían de un pueblito que se llama mocojitza en dubrónic cerca de dubrónic y llegaron a las costas del Ecuador en especial específicamente en bahía de caráquez la provincia de manaví atraídos por el cacao en el caso del viceabuelo él fue marino mercante conoció el Ecuador se trajo después a su esposa y literalmente se trajo a más de diez personas del pueblito de mocojitza ahí hay apellidos muy antiguos de que las veces que he visitado he visto las tumbas de antepasados en en mocojitza bueno en todo caso la presencia croata es muy antiguo en el Ecuador que después de la segunda guerra mundial vinieron un número pequeño realmente y se incrementó a raíz de los años sesenta con el la producción especialmente del atún en el Ecuador hay por eso mucha hemos perdido muchísimas raíces como el idioma perdimos tal vez tradiciones porque simplemente se fueron perdiendo en el tiempo pero a raíz del año del específicamente de la independencia allá por el año noventa y uno literalmente nació digamos de los viejos ese fervor ese espíritu que siempre estuvo en la sangre mi abuelo que era croata se alegró muchísimo al saber de que su patria se había finalmente independizado y nos nos legó a un grupo de pioneros digamos así por el peyus kokovic a fomentar eso de ahí en las siguientes generaciones así que para mí el 25 de junio realmente es un día muy especial nuestra comunidad se fundó digamos como asociación ecuatoriana croata después en el año 2004 y a pesar de que eso es una comunidad joven y en el todo sentido de la palabra porque hay mucha juventud realmente nos hemos preocupado por aprender la cultura de hecho hay interés en estudiar el idioma croata la escuela politécnica del litoral en Guayaquil ofreció cursos por un año y medio hasta antes de la pandemia donde estuvieron matriculados yo calculo que unas 40 personas eso es bastante ha habido interés digamos en conocer la cultura y últimamente les doy una una premisa el día de ayer se fundó la cámara ecuatoriana de comercio cámara ecuatoriana croata de comercio de industrias además de que tenemos la asociación ecuatoriana croata y ustedes se preguntarán sí sí la verdad estamos muy contentos y aunque parezca mentira ecuador con croacia tiene muchísimo comercio por el tema de que somos un país bananero y el la mayor cantidad de banano que se consume en la madre patria viene de acá de nuestras tierras eso significan dos cosas importantes que tenemos semanalmente una ruta marítima escuche bien semanalmente una ruta marítima hasta rieca con la posibilidad de hacer un comercio enorme enorme con nuestra madre patria vis to vis y esa es la idea inclusive escuchando la historia los comentarios definitivamente yo pienso que el legado de nuestros patriotas no debe quedar solamente en la frase célebre sino que debe debe tener estas iniciativas como la que estamos haciendo y tratar de las siguientes generaciones contar la historia porque una patria no es un país no es poderoso por su economía sino por su gente y nosotros en la diáspora tenemos que definitivamente hacerla engrandecer y poder contribuir a eso de ahí porque nuestra sangre nuestras raíces nos llevan a hacer muchas cosas positivas y yo les voy a contar mi experiencia la primera vez que fui a Croacia fue en el año 2003 con mucho temor porque me fui solo yo no sabía el idioma y las los el haber pasado una guerra como fue la de los Balcanes siempre todavía quedaba ese ese temor porque lo había visto en la televisión pero la sangre es sangre me sentí identificado desde el momento en que me subí en el en el avión de Croatian Airlines hasta el último día en que regresé y este es mi quinto viaje y hoy digamos en el mes de septiembre si todo va bien nos vamos con toda la familia mi último hijo tiene 16 años y le he dicho que antes de morirme él tiene que conocer sus raíces está muy emocionado y somos partícipes somos de ese avance acá en las tierras de ultramar para nuestra madre patria por eso estas iniciativas de unir a Sudamérica vastos territorios Argentina Chile Paraguay Bolivia Venezuela Ecuador Colombia no sería posible si no fuera por la magia de las comunicaciones ahora ahora es mucho más fácil estamos interconectados y podemos hacer cosas increíbles ahí está la cámara de comercio ecuatoriana croata nació por una iniciativa de un de un croata ecuatoriano y lo hicimos ahora estamos pensando en hacer una cámara de comercio latán croata de tal forma en que podamos intercambiar no solamente con la madre patria sino con cada uno de nosotros con cada uno de nuestras de nuestras regiones no solamente la parte económica sino también la parte cultural eso que nos va a permitir prolongar nuestra cultura en el tiempo porque croacia es un emporio de riqueza especialmente de cultura tenemos científicos tenemos escritores inventos que hay que resaltar y hay que sentirse orgullosos ese realmente pienso que es el celebrar este 25 de junio que es una fecha donde nos nos debe hacer sentir que hay mucho por hacer si se hizo y lo hicieron los patriotas ya es la aposta de nosotros y de las siguientes generaciones cuidar ese legado para que ellos también lo aprendan muy la verdad tu aporte muy bueno ha contado muchas de tus experiencias como lo han hecho varios la verdad que todos terminamos sintiendo lo mismo cada vez que vamos sobre todo cada vez que llegamos y lo sentimos como propio no nos sentimos ajenos para nada y bueno volviendo a Ecuador en sí la verdad es que una nueva institución que nace la verdad es que es algo muy grande sobre todo para seguir los lazos con nuestra querida Croacia así que bueno te agradecemos todo tu aporte y bueno que esta ventana que estamos haciendo que este que todo este esta asociación que estamos haciendo vía vía virtual siga adelante te agradecemos mucho Luis y seguimos viajando por el continente gracias Iván muchas gracias y saluda a todos los croatas del Ecuador gracias Iván a la orden siempre bueno bueno ahora chau 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 bueno ahora vamos a seguir viajando gente ahora vamos a ir hacia Bolivia para este caso va la va a presentar Javier estamos teniendo algunos problemitas técnicos estamos tratando la de de hacerla conectar pero nos cuesta bien bueno mientras logramos mientras hagamos esa conexión vos pasá la aposta porque Croacia es saludada por todo Sudamérica eh Sudamérica saluda a Croacia en este jueves 25 de junio que alegría estar con tantos amigos de todo Sudamérica a través de podcast domóvina y radio bar croata también quiero saludar al amigo Jure Papac de Croacia en mi corazón que no pudo ser parte de esta emisión como era la intención inicial pero bueno también forma parte de este grupo de medios de Argentina que permanentemente se brindan a la colectividad croata hay muchos amigos conectados saludando Martín Ivánchich ahí desde Buenos Aires querido Martín muchas gracias por estar en esta transmisión Besna Tanjuliak también está desde Bolivia Yolanda Mayada desde El Calafate Argentina Liz Jackis que la tuvimos ahí también desde Paraguay María Inés Gali que gracias por estar felicidades croatas nos dice Mauricio Mons Lana que dice que lindo sería un encuentro latinoamericano en cada país cada año para hacer amistades y compartir las raíces croatas bueno esa es la idea ya por eso se hacen los encuentros sudamericanos y se tratará de hacer los más periódicos para que esto que ahora hacemos virtual también sea en vivo lo lindo de los encuentros cara a cara en vivo bueno muy bien muchos amigos que saludan los vamos a ir leyendo a todos ahí está Rudy Gargichevich que dice también feliz día de la independencia para todos los croatas al amigo Oscar Chuchkovich que manda sus saludos a nuestro amigo Svonko y el óvina también Svone el gran Svone que está siempre junto a nosotros y muchas gracias por estar tantos amigos de todos lados de todo el continente Tommy Ferkovich que también se comunicó gracias querido Tommy un abrazo para vos bueno vamos a intentar la conexión entonces con Bolivia la tenemos Iván a Patricia Ávila Cullis está en contacto desde Bolivia bueno a ver Ivancito ahí la conexión si podemos lograrla si no lo intentamos vía WhatsApp si no puede ser por la vía del programita vamos a intentar entonces una conexión vía WhatsApp con Patricia Ávila Cullis que ella está en La Paz Bolivia vamos a utilizar el otro medio posible para esta conexión esto es en vivo en Buenos Aires en toda la República Argentina en la hora 20-12 minutos hola querida Patricia ¿cómo estás? hola Gabriel estaba contactándome no podía con el celular y estaba haciendo con la computadora bien bien bueno mientras intenta Iván darte inicio darte ingreso a la sala en este medio en este programa que tenemos para conectarnos igualmente está saliendo en imagen vía WhatsApp y yo te voy a presentar primero porque tú tienes un extenso currículum en primer lugar sos profesional sos arquitecta yo te voy a pedir eso sí Patricia te voy a pedir que apaguen la transmisión ahí estás ahí estás bueno ahí está ahí te veo Patricia ahí te estamos viendo ahí está la sala ¿qué tal? bienvenida Patricia bienvenida arquitecta Patricia Ávila Cullis de La Paz Bolivia bienvenida gracias bueno voy a nombrar voy a decir parte de tu extenso currículum sos empresaria independiente en el rubro de la construcción has actuado dentro del gobierno autónomo municipal de La Paz Bolivia en la jefatura de planificación y control y fiscalización de obras y servicios sos artista jurado permanente de la página de fotógrafos internacionales poeta escritora ensayista novelista y presidenta de la comunidad croata de La Paz Bolivia Patricia Ávila Kulis ha sido premiada como Mercia Gervaski Llena en 2020 en Sagre entre tantas otras premiaciones así que felicitaciones y bienvenida Patricia muchas gracias Javier feliz de estar con ustedes este día es muy especial si bien ahora han adelantado o cambiado a una fecha en la cual se celebraba antes el 30 de mayo yo creo que nos hemos acostumbrado a esperar el 25 de junio para poder celebrar ¿no? exactamente exactamente más allá de la fecha claro más allá de la fecha se celebra el espíritu de independencia de libertad ¿sí? ¿no es cierto? ahora es verdad la han cambiado el 30 de mayo pero bueno el 25 de junio fue la declaración definitiva del sabor declaración constitucional y por eso esta fecha se considera también como de la independencia de la República de Croacia claro y realmente les felicito por la iniciativa de juntar a la comunidad a pesar del coronavirus gracias al internet los croatas están buscando la sangre está llamando a la sangre y me siento muy orgullosa y muy honrada de que me hayan considerado para estar presente en este programa gracias Javier gracias Iván gracias a todos y gracias a todos los presentes y los que están atentos a este lindo programa que yo sigo cada semana me encanta en realidad te aclaramos que la iniciativa es de Podcast Domóvina los chicos de Buenos Aires de Mirko Hasenay Alberto y también de Bar Croata es una transmisión conjunta de ambos programas así que bueno te queríamos queríamos tener tu palabra ¿qué hora es en estos momentos en La Paz Bolivia Patricia? en La Paz Bolivia son las 7 y cuarto claro tienen una hora menos que en Argentina en estos momentos sí y está haciendo un poquito de frío y repitiendo quiero felicitar también a Mirko y me encanta que dos agrupaciones se hayan unido para hacer este programa que ahora es una realidad bueno muy bien teníamos de escuchar las anteriores participaciones y bueno es que Croacia no es un país que está cumpliendo 29 años tiene pues siglos ¿no? de existencia luchando siempre por su independencia desde la llegada de las tribus primitivas eslavas ¿no? a los Balcanes que ha significado mucha guerra todos se oponían pero al final es tan importante lo logramos somos croatas independientes muy bien así es así es Patricia somos independientes bueno y ¿cómo lo celebran en Bolivia en La Paz la comunidad que ya viene con tanta fuerza en los últimos tiempos donde tú presides la comunidad de croatas? ¿cómo hemos celebrado hasta bueno lamentablemente este año era a través de un almuerzo un almuerzo que cada año ha ido creciendo en asistencia y era muy esperado por todos el almuerzo tradicional este año es diferente pero el amor el cariño y el orgullo que sentimos por Croacia pienso que es hasta más grande porque el festejo como ahora está pasando lo estamos compartiendo en toda Sudamérica así es así es Patricia esto es multinacional pero el corazón es uno solo el corazón es croata y bueno y es una alegría que hoy a través de la tecnología podamos tener este encuentro bueno muy bien contanos un poquito de la comunidad de Bolivia Patricia ¿qué actividades por supuesto como vos dijiste ahora en pandemia están un poco restringidas pero ¿qué actividades realizan enseñan idioma? Ya la comunidad presido la comunidad de la paz y de manera similar en Cochabamba Santa Cruz inclusive Oruro y ahora Tarija se han organizado somos comunidades jóvenes y como ustedes rescatamos la cultura respecto a las clases no tenemos profesor teníamos uno y se ha enfermado entonces por cuenta propia estamos dando clases clases que ahora hemos tenido que parar pero pensamos darlas de manera virtual son muy pocos los que hablan croata entonces el desafío es mayor pero la voluntad es más grande y la alegría de saber de Croacia también las damas e incluso los varones nos reunimos en clases de cocina es una de las actividades que más gusta y une entonces compartimos recetas que cada uno las trae las las practicamos y luego compartimos y es bien lindo porque se decía que no tenemos un 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 club entonces ya sea en la casa de nosotros generalmente que vienen a la casa podríamos decir que mi casa es la sede de los croatas o alquilados algún lugar puede ser que estemos incómodos pero dentro de la incomodidad somos muy felices reímos compartimos tratamos de celebrar cada fecha hemos recreado la decoración de los huevos de pascua hemos hecho unos huevos gigantes ha sido todo un desafío que hemos regalado a la universidad de la Salle el último actividad antes de de esta pandemia que concluyó fue un concurso de quienes somos hemos hecho la premiación y hemos ido teniendo intercambio con croatas de que han venido de Chile han venido de de Croacia misma y ha sido un bueno hasta el inicio del año un año muy hermoso porque hemos tenido un intercambio de comunidades hemos podido aprender más cosas e inclusive te comento que hemos participado en el festival intercultural hemos desfilado no teníamos disfraces no disfraces bailes trajes tradicionales pero lo lo hemos hecho con nuestras propias manos y muy orgullosos hemos desfilado por el centro de la ciudad presentados como los croatas de Bolivia bueno que lindo que lindo realmente todo lo que contás Patricia es una alegría realmente tener tu presencia y con ello la presencia de los croatas de Bolivia así que te agradecemos enormemente este contacto desde Argentina y un gran abrazo un saludo muy muy especial en este día para todos los croatas que residen en La Paz y en todo Bolivia lo propio desde el corazón de Sudamérica un gran saludo para todos ustedes hermanos del alma y gracias nuevamente feliz de estar y muy honrada en ese programa conjunto bueno bueno muchas gracias Patricia un cordial saludo y hasta muy pronto Dovillenia 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 chau 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 que lindo que lindo queridos amigos realmente esta transmisión multinacional porque Sudamérica saluda a Croacia y seguimos recorriendo nuestro continente y ahora vamos a viajar a Perú y para eso les voy a dar el pase primero a Buenos Aires a Mirko Hasenay para que presente a nuestro siguiente invitado bueno parece que cada vez que me toca hablar se me congela la imagen pero bueno es así debe haber un complot de mi proveedor de internet ahora vamos a a convocar ahora a un gran amigo que es Zdenko Tepli que está en Lima Perú y Zdenko fue presidente de de la asociación croata Dubrovnik y es actualmente miembro de la junta directiva y y de la parroquia y vicaría croata de San Leopoldo bienvenido Zdenko buenas noches cómo está cómo cómo están en Perú hola Mirko muy buenas noches muy bien son dos horas menos este está entrando el invierno les envío los saludos de toda la cosa croata del Perú especialmente de de Monseñor Drago Balbanovich del presidente de nuestra asociación el señor Pedro Puc y de el club croata Yadran que también se une a esto y me trae a la memoria esta fecha muy especial que ya no se va a celebrar como en estos cambios que se dan pero es interesante hacer la mención a la independencia de Croacia que nace desde la programación del de la independencia en el parlamento y en ese sentido yo quiero retrotraerme un poco al año 91 en ese en esa época yo estaba yo sido piloto de aviones Mirage de la Fuerza Aérea y estaba en Chiclayo unos 700 kilómetros al norte de Lima sobre la costa del Pacífico y me llama mi viejo por teléfono y me dice en croata yo no sabía lo que pasaba porque en Lima tenían más más noticias que obviamente nosotros en Chiclayo no había internet en esa época por lo tanto estar con esta conexión era imposible y el viejo me dice hay modignuti de obra du usra yo era parte ¿no? me quedé un tanto desconcertado el viejo ya tenía sobre los 70 años pero bueno vino al Perú en el 48 después de la segunda después de la segunda guerra y para él el grito de independencia era pues vamos de nuevo vamos y vamos todos y fue muy interesante ¿no? acá la comunidad croata se organizó se organizó muy bien hubieron las tres estas tres asociaciones que te he mencionado la asociación croata Dubrunik el club croata cultural Yadran y la parroquia y vicaría croata San Leopoldo Mandich y estructuraron de manera muy simpática inclusive estuve conversando con con alguno de los mucho más antiguos que yo ojo que esto ha sido hace casi 30 años y se organizaron para ayudar pero ayudar en lo que se pudiera necesitar por lo tanto había que coordinar con croacia qué cosas eran los requerimientos qué se quería ¿no? y lo dividieron en tres en tres formas de ayuda una ayuda espiritual muy interesante porque a veces dejamos pasar estas historias de lado y esta ayuda espiritual nace en hacer una misa en la Catedral de Lima que la oficia el Cardenal de Lima en aquel entonces Monseñor Augusto Alzamora y reúnen 80 obispos de todo el Perú y obviamente toda la comunidad croata que abarrotó toda la Catedral de Lima que es bastante grande hasta el punto que la gente tenía que estar afuera escuchando la misa porque estábamos todos ahí ¿no? se organizaron en lo espiritual también de una manera muy peculiar no sé si será la costumbre en otros países de Sudamérica pero acá en Perú cada parque tiene una virgen y esa virgen alrededor de esa virgen se reúnen usualmente señoras o los vecinos al menos una vez por semana a rezar el rosario y ahí Monseñor Drago Balbanovic organizó que en todo el Perú al menos una vez por semana los días jueves se reunieran a las 5 de la tarde los vecinos a rezar el rosario para obtener y lograr la paz en Croacia porque una cosa fue la declaratoria de independencia y las consecuencias del bombardeo y el ataque vinieron después y todos los jueves se reunían los vecinos y para tal efecto eso se enmarca un poco en la parte política y de difusión en prensa salían muchos de los pormenores de Croacia ¿no? considerando que nosotros en Sudamérica escuchar algo de Croacia Eslovenia alguna de las repúblicas que está alrededor es muy raro entonces hubo que accionar una coordinación para que en noticias prensa escrita radial y televisiva saliera qué cosa era lo que estaba pasando y cuál era el ataque que estaba sufriendo el pueblo croata en diversos lugares por solamente haber definido su independencia y soberanía ¿no? eso hace que finalmente el Perú las personas tengo por acá el 13 de marzo del 92 uno de los primeros países de Sudamérica reconoce la Croacia este esto de verdad que fue muy muy interesante porque era muy simpático muy significativo ¿no? es un muy buen trabajo político que lograron hacer con con todos los que estuvieron acá y en ese en ese sentido se fue de esa manera ¿no? en lo económico la gente juntó dinero acá hay gente muy fuerte en pesca y en minería hay mucho de lo que se ayudó en lo económico no algún día se sabrá probablemente pero no se quiere hablar porque eran cantidades muy importantes para la ayuda en lo que corresponde a a cómo defender Croacia y qué se tiene que comprar me refiero simplemente a cómo comprar armas que estaba vetado y eso de ahí no podía ir en forma directa bueno ustedes los argentinos lo saben porque tuvieron una ayuda y una parte relevante en eso ¿no? además se organizaron a través de Cáritas había unos hogares de 50 niños que estaban ahí en abandono producto de la guerra y eso fue mantenido en Perú un muy buen tiempo ¿no? eso fue un gesto muy simpático que fue fue un logro interesante y lo que pidieron que se podía enviar y para variar Lufthansa con tarifas promocionales muy especiales se pudo enviar ropa nueva ropa donada nueva pero que se pedía para para lo que pudiera ser y lo que vendría a ser alimentos no precederos que fueron llevados a diversos lugares que había bloqueos y con eso se pudo contribuir ¿no? eso finalmente retribuye a que el consulado croata se inaugura formalmente es aceptado y presenta las credenciales el 25 de julio de 1995 ¿no? y nuestro primer consul croata el señor Branko Fistrovich que en paz descanse fue nuestro primer consul que tuvimos en el Perú y este año tendríamos pues 25 años de haber de tener el consulado esos son recuerdos muy que no se pueden borrar es es algo que salió del corazón de la unión a pesar que por ejemplo el el la asociación croata duro es de de larga data es de 1906 y nace como sociedad eslava de beneficencia para que la gente de las de las migraciones de la migración que llegó en esa época pudieran ayudarse estando donde pudieran estar acordémonos que un migrante en esa época bueno inclusive ahora no es sujeto de crédito y lo que hacían entre ellos era bueno juntarse y el que tenía un éxito económico ayudaba a los que podían esa sociedad nace este club ya tiene más de 100 años asociación en realidad y bueno esa es parte de de lo que he podido más o menos narrar de esa de ese famoso periodo entre 91 y 95 que que fue la gesta mayor de independencia y bueno lamentablemente mi viejo nunca pudo regresar a su patria ellos se mantuvieron siempre como apatria hasta el reconocimiento de Croacia donde creo que fueron tocaron la puerta de migración y dice ya existe Croacia ahora no soy apatria como Croata y fue muy un orgullo me despierta recuerdos me acuerdo también en esa época estaba la Fundación Dora que entonces cada uno de los croatas que quería podía apadrinar a un niño huérfano entonces bueno fue muy lindo porque aparte había un contacto con los chicos y entonces ponía una pequeña suma mensual no era mucho pero para ellos era muchísimo porque no tenían nada y bueno por suerte pude en algún momento conocer conocer a la a lo que eran los los ahijados que estuvimos ayudando muchos años después ya eran habían hecho su familia todo y siempre recordaban la ayuda que venía de Sudamérica Así es 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 algo es algo de lo que muchos se sienten orgullosos quizás el poder acceder a hacer un programa de esta naturaleza nos levanta el espíritu nos levanta la moral y nos hace ver que si nos unimos somos solidarios en todo no solamente en la parte cultural en la playa en ir a divertirnos sino también en lo profundo y en lo espiritual que es la esencia de la cultura croata los croatas somos muy católicos y nos sentimos orgullosos de serlo no tenemos ningún reparo en decirlo ni en expresarlo en ese sentido es algo que esta fundación Dora por ejemplo fue algo espontáneo y mucha gente acá se se anotó en la parroquia de San Leopoldo y apadrinaron mucho tiempo a esa fundación gracias por me había olvidado el nombre de la fundación pero vas traiendo la memoria muchas cosas claro cuando empezó a contar las ayudas que se hacían esa es una de las más lindas una de las más lindas porque era uno tenía contacto directo y se escribían cartas y mandaban dibujitos y nada era muy lindo bueno Zdenko le agradezco la participación todavía nos quedan algunos por hablar de Sudamérica y bueno le deseo suerte en la carrera que emprendió estos días lástima que no podemos votar muchas gracias Mirko capaz que podemos votar si pueden ahora estamos viendo nos van a encerrar de vuelta nos van a bueno no lo sé pero hasta donde tengo conocimiento los que tienen embajada pueden votar siempre y cuando hasta ayer porque ha sido hasta el 24 hayan avisado que quieren votar para que salgan en la nómina hay varios sudamericanos que pudieran ustedes promover está en Paraguay está Josip en Venezuela estoy yo en Perú bueno acabamos de escuchar acabo de escuchar un programa anterior de Bar Bar Croata donde también hay otro que está en en Most entonces hay posibilidad de hacerlo los de la diáspora pueden votar por los de la diáspora poniendo un circulito en el candidato de su preferencia sin querer hacer proselitismo en el día de la independencia pero es interesante saberlo y quizás ustedes que tienen ustedes que tienen un poco de salida en redes sociales pudieran promover algo de los sudamericanos que nos estamos presentando esto vamos a hacer un programa especial la semana que viene sobre las elecciones exclusivamente pero bueno lo que voy a mencionar porque esta vez si hay candidatos de la diáspora porque muchas veces en las muchas elecciones anteriores eran todos candidatos de Bozengert y Gobernador de Croacia que no conocían ni siquiera la diáspora y bueno esta vez si hay opciones para ponerle el circulito bueno gracias Denko un abrazo a todos los croatos de Perú y feliz día de la independencia feliz día Mirko muchas gracias un gran abrazo cuídense gracias gracias por estar bueno y ahora eh a dónde vamos ahora tengo que darle oh tengo la tengo el el texto muy chiquitito escrito pero tengo que darle la la posta a Alberto que va a presentar a otro amigo si gracias si si podemos ahora con Argentina estuvimos reunidos con todos los paisanos de Latinoamérica así que ahora nos toca también además de nosotros estar nuestro amigo Jure Dragicevich a ver si puede salir tenemos la la conexión nos escucha Jure ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? ¿cómo están? muy bueno muy bueno todo bueno un placer Jure ¿se me escucha bien? se te escucha perfecto Jure Dragicevich es un aparte de un amigo de la casa es este de muchos años de participando en todas las asociaciones y actualmente es miembro de la comisión directiva del centro cultural argentino croata de Santelmo así que bueno es un placer tenerlo con nosotros para que nos represente y diga algunas palabras para esta fecha tan cara a Croacia bueno es un honor un privilegio demasiado como que que represente yo a todos los croatas de Argentina pero bueno siempre estuve metido en esto desde el punto de vista justamente histórico histórico y político y hoy celebramos o conmemoramos una fecha de importancia histórica y política yo por eso había preparado algo por escrito yo estoy acostumbrado siempre a leer pero bueno al ser último es un es una ventaja y una desventaja lo rearmé así que quiero básicamente este referirme a a dos hacer dos reflexiones es corto diríamos la década de los 80 sabemos todos de la década de los 80 fue todo un proceso importante en Europa en el mundo y en Croacia especialmente comienza el resquebrajamiento del sistema totalitario que imperaba en Yugoslavia a la cual pertenecía la fuerza Croacia empezando por la muerte del dictador Tito y terminando con el hecho mundial de la caída del muro de Berlín y entonces recién a comienzos de los 90 del año 90 logra Croacia que forma parte todavía de Yugoslavia implementar sus primeras elecciones multipartidarias y en las cuales se impone gana el doctor Fraño Tuchman entonces ya tenemos el primer dato histórico que es la fecha que celebrábamos hasta ahora el 30 de mayo de 1990 fecha en que se constituye nuevamente el parlamento soberano y que a su vez en su primer acto designa de acuerdo a la voluntad del pueblo como presidente de Croacia al doctor Tuchman pero quiero acá la primera reflexión quiero aprovechar para destacar la importancia del restablecimiento del parlamento que a través de toda la historia croata después de la desaparición de herederos al trono de sangre croata mediante cada acuerdo con las diferentes casas reinantes primero con la húngara en el 1100 luego con la austríaca en el 1500 y en otros actos determinantes siempre fue el parlamento el que sostuvo la soberanía nacional esto hasta el nefasto año 1918 en el que el parlamento croata no ratificó el acuerdo de unión con el reino serbio quien entonces lo disolvió y más allá de toda una serie de conceptos que había preparado paso a la segunda reflexión corta y bueno y ya les voy diciendo mi beneplácito por la organización de este de este evento haber escuchado tantos amigos y nuevos amigos de todas de origen croata de toda Sudamérica y esperemos que esto termine dando frutos en el sentido de que podamos profundizar temas charlarlos por eso esta última reflexión mía apunta a eso que en en definitiva al al conmemorar un acto un hecho histórico político tenemos que tener en cuenta dos conceptos que es libertad y liberación porque la liberación en este caso la de Croacia en aquel entonces 25 de junio de 1991 puede ser circunstancial y limitada en el tiempo la liberación pero por eso no menos trágica la liberación es un proceso en que determinados sentimientos inducen el accionar del ser humano tendiendo a la libertad que por su parte es un estado permanente que tiene que tener bases racionales para poder mantenerse los sentimientos en este caso patrióticos de liberación son como una explosión que promueve modificaciones profundas en cambio la razón se ocupa de establecer bases firmes para un estado de libertad que se presupone como decía será permanente pero al que hay que ir fortaleciendo y mejorando la liberación es una reacción a una situación de opresión muchas veces sin saber acabadamente qué es la libertad esta se puede construir solamente en base a la experiencia y a la razón la libertad es el fruto de un proceso que requiere sacrificios que es largo y no fruto de la casualidad y bueno yo creo que todos nosotros los que participamos en este programa estamos en ese en ese camino de profundizar y de mejorar lo que hemos logrado en Croacia en el año 1991 Muy buena la exposición Jure gracias por compartir tantos tantos datos históricos Javier creo que quiere saludarte quiero saludar y felicitar a un gran amigo como es Jorgito Dragicevic Jure querido felicitaciones qué lindas palabras es un placer es un placer tenerlos de amigos y poder hacer algo por Croacia bueno excelente el relato que has hecho de toda todo ese hilo histórico y cómo logramos finalmente esta independencia costó pero la tenemos somos libres independientes Jorge perfecto perfecto bueno estoy a disposición ustedes harán el cierre por lo visto yo fui el último es que dejamos el postre el broche para el final no para nada para nada gracias fue un honor y un placer como somos de Argentina Jorge como somos de Argentina por eso el cierre fue justamente desde Argentina jugamos de local muy bueno muy bueno muy bueno bueno muchísimas gracias Jure gracias a ustedes saludos y bueno felicidades para vos también como buen croata en este día saludos a todos los que nos estuvieron viendo gracias Jure querido no millenia no millenia no millenia bueno Javier ya te tenemos ahí este vamos así es al cierre de este programa que a mí me encantó fue gracias a todos los los que pudieron compartir la pantalla poder llegar con el saludo así es y vos sabés que tenemos muchos amigos conectados saludando los vamos a nombrar no vamos a decir su mensaje porque leerlos a todos es muy extenso pero mirá ahí además de todos los que ya nombramos están Miguel Saric Bladen Saric Rubén Granilovich Carlos Alberto Rojas Ávila Melina Kovacevic Ana María Kovacevic ¿a esa la conocés Alberto? sí ya participo en todo el programa qué grande qué grande muy bien saludos Ángela Gabriela Mavrich Miranda Juan José Musladín Lili Marlen Pierre Pejacevic también tenemos a Misael Gonzalo Rojas Saavedra bien Carlos Alberto Rojas Ávila Sara Franza Stefancic Vesna Stanjuljak Yorka San Niñez Medici Ljubica Muić bien muchos son muchos Paula Bratting Mauricio Monslanak Susana Gili Bojanic bien seguimos seguimos bueno muchos amigos gracias a todos por estar qué lindo realmente chicos porque Sudamérica ha saludado a Croacia así es yo quería decir que bueno salvo salvo algún pequeño inconveniente técnico alguna frenada algún sobre todo en mi caso no sé se me estaba frenando todo el tiempo pero es una fue una una fiesta estar conectado con haber haber conectado diez países de Sudamérica y haber tenido toda la posibilidad de decir algo me pareció una cosa excelente para festejar este día por más que hoy no seas peleado en Croacia que se pase el 30 de mayo no importa así es no se va a poder cambiar sale entre el 25 de junio un poco pero así es así es bueno muy bien yo le quería dejar yo le quería dar la palabra a le quería dar la palabra a Faustina Sarich que bueno ella tuvo unos problemas y vino a último momento y estuvo en todo el programa aunque no la veíamos estaba participando y escuchando si ella quiere dar un saludo por favor Tina te escuchamos si gracias Alberto la verdad la parte femenina del programa y si tenía otras cosas simultáneas pero la verdad fue un gustazo haber tenido un momento tan especial como este todas las razones fronteras y eso muestra el espíritu del pueblo vencible siempre agradecer hermosa la verdad y lo llevamos siempre y bueno si 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 hay algunos problemitas técnicos como decía Mirko pero lo importante es que estuvieron todas las voces todos los países de Sudamérica 10 países han saludado a Croacia 10 comunidades de la diáspora croata que han saludado a toda la nación así que bueno una alegría enorme queridos amigos haber compartido podcast Domóvina Par Croata con todo Sudamérica y en realidad con todo el mundo porque hay amigos que saludan desde todo el mundo así que una experiencia hermosísima chicos y Tina también bueno de acá desde Buenos Aires a Rosario un saludo un placer enorme poder compartir esta pantalla este programa que como dijo Javier con todo un saludo hacia Croacia de toda Sudamérica creo que es la primera vez obviamente que por este medio pero que es la primera vez que se pueden reunir todos los representantes todos los países de Sudamérica para poder festejar para poder saludar en este día a la madre patria así que por mi parte este contentísimo y bueno un abrazo a la distancia Javier Iván y Tina este y bueno con Mirko que nos estamos viendo todos los días prácticamente así que por mi parte Sibila Gervasca Sibila Sibila bueno que lindo bueno nos vamos despidiendo entonces Tina Iván Mirko Alberto que les parece si con Liepan haya Domovino con el himno nacional croata exacto nada mejor adelante Iván nos escuchamos claro que si Dovisenia 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 Ahí vamos Dovisenia 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 Mila Dovisenia Cano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!